Oyen por el placer de vivir. Se fue sin dar ningún tipo de explicación. No nada más digo una relación, sino cuando saliste con alguien y te quedaste con ganas de seguirlo viendo o viendo a ella y no, no te dio explicación. De eso vamos a hablar en el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Con el gusto de siempre te saludamos todo el equipo que conforma Por el Placer de Vivir y un servidor. Soy César Lozano. Quédate con nosotros porque eres empático. ¿Cuáles son las claves para poder decir, oye, qué persona tan agradable porque entendió o mínimo como que quiso ponerse en mis zapatos? Tú sabes que ponerte en los zapatos de alguien es imposible. Cada quien trae sus broncas, trae sus problemas emocionales de mucho tiempo atrás, del presente, sus miedos, sus fobias y demás. Pero ponerme a imaginar lo que tú sientes, eso sí es posible. Ese es uno de los temas del día de hoy. Y además viene Mónica Venegas, terapeuta de este programa, a decirnos qué hacer cuando vives. Qué terrible que te dejen, que te digan, nos vemos, sí, y ya no te volvieron a hablar. ¿Sí? Ya no volviste a saber de él, de ella. ¿Y tú? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué no le gustó? Me dijo que me iba a hablar, ya no te volvió a hablar. Salió una vez, estuvo la reunión maravillosa y de pronto ya no sabes de ella o de él. O le mandas mensajes y te deja... ¿En visto? Oye, ¿a ti te duele que te dejen en visto? Claro, sí, sí te enganchas. Bueno, ahorita ya no, pero ya lo superé. Pero sí ha pasado, y yo creo que hay personas que nos están escuchando en estos momentos que están ahí con el celular a un ladito esperando que la persona le escriba o lea el mensaje que le mandaste. ¿Sabes? Que a mí nunca me ha afectado eso de que te dejen en visto. Que si yo mando alguna mensaje... Probablemente, cuando son mis hijos, sí me cala, ¿eh? Todavía me sigue calando. Pero así que me ponga yo, oye, no me contesto. ¿Está ocupada? Bueno, doctor. ¿Está ocupado? ¿No nada más está esperando a que le caigan los mensajes o sí? Pero hay personas que quizás están muy, pero muy encaprichados por la persona que quieren, porque quieren estar ahí en contacto a ver qué está pasando con ella o con él. Entonces quieren la respuesta de ese mensaje. Ya ha pasado, lo has vivido. Lo viví. Lo dijiste con mucha intensidad eso. Lo viví. Pero ya no. Te dejaban en visto. Y más te enganchas. Y duele. Y más te duele. Entonces es técnica para que más se enamoren de ti. Pues sí, date a querer. ¿Qué dijiste, Jasibe? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Pues date a deseo, pues. Y oleras a poleo. Exactamente ahí. Oye, ¿cómo estás? Y a las tres horas. Bien, disculpa. Me ando súper ocupada hoy. Pero más tarde, te escribo. ¿Y más tarde? Y más tarde, él te escribe. No, ya tarde le pones. Perdón, llegué muy tarde, pero ya me voy a dormir. Mañana te hablo. Mañana platicamos. ¿A poco eso hace que se? Claro, y en la mañana ya lo tienes. Buenos días, ¿cómo dormiste? ¿Descansaste? ¿Cómo está tu agenda hoy? Lo has utilizado. Claro, doctor. Hombre, me dicen que tú, ¿cómo estás? Hola. Depende, depende. Sí, pero también. Hay algunos a los que sí les respondo rápido. Hay otros que me tardo un poquito. Y más cuando hay interés. Claro. Bueno, ahí está una estrategia de Jassibe. Además, el día de hoy vamos a hablar de qué, Joel, en tu nota. Les voy a preguntar a ustedes, doctor. Usted siempre ha preguntado de qué significa cuando alguien se toca el cabello en una reunión. ¿Qué quiere llamar tu atención? ¿Qué quiere llamar? Ahora, la atención de alguien de ahí. Ok. ¿Y qué significa cuando alguien... O que trae piojos. Ay, no. Bueno, está rascándose o... Pero hay gente que tiene la manía de estarse agarrado, pero quiere llamar la atención. Ah, ok. ¿Y cuando alguien te toca el cabello? Ah, carajo. Ah, bueno. Si se quedan, se enteran. Les voy a decir cinco motivos. Cuando alguien te toque... A ver, di uno. A ver, di uno. A ver si me quedo. A ver, uno. A ver, hagan conciencia. ¿Quién les ha tocado el cabello? ¿Quién te tocó el cabello el día de hoy? Ay, qué carajo. A mí nadie me anda agarrando los cabellos. Nadie. A ver, ¿qué te anda agarrando? Haga conciencia. Pues ese cariño, a lo mejor, cariñito. ¿Te cree? ¿O no? Bueno, si se quedan, se enteran. Hagan conciencia. A ver, ¿quién te agarró el cabello hoy? Iniciamos. Por el placer de vivir, quédate con nosotros. ¿Tú me intereses? ¿Quién me agarró el cabello? No te enganches. En un momento regresamos a... Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Sí, hoy viene Mónica Venegas para quien me está preguntando en las redes sociales. Si se fue sin darme explicación, te va a decir cómo poder reaccionar ante algo tan fuerte como eso. Oye, es que es un golpe a tu amor propio, es un golpe a tu ego. Que te digan que saliste con alguien, la pasé muy bien y luego le mandas mensaje y cortante si es que te contesta. Y si lo llevaste a una reunión donde están tus amigos. Oye, ¿qué pasó con Julia? Oye, nos cayó muy bien la Julia. ¿Dónde anda? Oye, y aparte bien guapa. ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Y dónde anda? Y luego tú con la respuesta y claro que... ¿Qué, Julia? Ah, Julia. La que vino conmigo aquí a tu casa. Ella, la de la foto. Sí, 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 Julia. ¿La que subiste historias? Bueno, lo que tú sabes es lo que sé yo. ¿Qué? Nada. Ah, ¿pero todo bien? Con ella no sé. Mándale un mensaje. No, no más. ¿Por qué no? Porque ya mandé 36. Intensa. ¿Y si lo hay? Ay, no. Imagínate. Así o más rogón. Hay que... Claves para ser más empático. Empatía no es igual a estar en los zapatos del otro. Es imaginarme que estás pensando, que estás sintiendo. Porque quiero ayudarte con el afán. Mira, con que escuches un poquito más a la persona en cuestión ya eres empático. ¿Con que uses frases como puedo ayudarte en algo? Oye, veo que estás un poquito mal, que te sientes mal. ¿Puedo hacer algo por ti? Nada, no me siento mal. Ah, perdóname. Oye, ahí a lo mejor algo que pueda hacer, no nada más para ayudarte. ¿Te molestó algo de lo que dije? ¿Sientes que puedo hacer algo yo para que tú y yo estemos mejor? Eso es empatía. Mira, si no es tan complicado ser empático, el problema es que a veces pensamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de lo que piensan los demás. Y quisiera que te quedaras con esta frase cortita. No permitas que alguien se vaya de tu lado sin haberlo hecho sentir bien. Si tuvo un trato contigo, tampoco te vais a poner a platicar con el que va al lado de ti en el metro o en el camión, ¿verdad? Pero, bueno, ¿por qué no? Pero si platico contigo, que se lleve una buena impresión tuya. Tampoco eres el payasito que va a amenizar la reunión ahí, ¿verdad? Pero es agradable, afable, amable y una despedida bonita. Que te vaya muy bien. Y una sonrisa. ¿Qué te cuesta? Oye, pues tú nunca sabes si te la vas a volver a encontrar a otro lado. La impresión que dejas. Bajo diferentes circunstancias. Mejor dame tu nota. Tócale el cabello. Tócale el cabello. ¿Qué significa que te agarren el pelo? A ver. Llévate un mechón. ¿Qué dijiste, Hacide? Porque lo hice contando. ¿Pero porque a ti qué? A mí me choca que me agarren el cabellito. No me gusta. No le gusta que le agarren el cabello. Hay personas que sí les gusta y hay personas que no, como es el caso de Hacide. Pero hay investigaciones que se han hecho y hay personas que quizá nos ha pasado que dicen ¡Ay, qué bonito cabello! Y te lo empiezan a agarrar. Pero hay cinco señales que son como las señales ocultas que dicen los expertos que revelan el significado. Uno, es que te tienen cariño. O sea, cuando una persona se acerca contigo y te está agarrando el cabello es porque la persona tiene cariño hacia ti. O intenta coquetear algo contigo. O sea, que presten atención. No es lo mismo que alguien se esté agarrando el cabello enfrente de ti a que te lo agarre. O sea, coqueteando. Te está coqueteando. Pero también la barra de, aquí traes una basurita. A mí se me han dicho, ay, perdón, es que trae aquí como que, ¿qué traigo? Caspa. No, joro, ¿ves? ¿Se acuerdan de Joel que trabajaba aquí? No, no, no. Oye, caspa no tengo. No, no, no. A mí me han dicho, oiga, aquí traes un papelito. Ah, sí, ¿de qué? Ah, y ya te lo agarran. Es coqueteo. Es coqueteo. Eso es coqueteo. O le gustas. Señora Norma, saludos. ¿Qué más? O se está enamorando de ti. No, no creo. La señora Norma ya. Bueno, tal vez sí, sí. Bueno, le tiene afecto. Vamos a dejarlo así. Bueno, cariño, afecto, sí. Bueno, si se siente cómodo, se siente cómoda con la compañía que tiene contigo. Esa también puede ser una señal. Y por último, pues que le gusta jugar con tu cabello, o sea, coquetear con la cola de Oye, con la gente que tiene el pelo rizado, bonito. Vayan y agárrenselo. Pero no, les choca a las pobres. Van y se lo agarran a cada rato. ¿Qué tiene? Pues ni modo, así nacieron. Y las manos todas sudadas. Ah, no, lavense las manos. Hije de ondas. Qué asco. Y agarrándote el cabello. Es natural. Fueron al baño y lo, ay, ¿cómo estás, Has? ¿Cómo estás? Oye, pero. No te escuchas. Que si dice que. Se utiliza el micrófono, Has, para poder hablar. Es que dijo Joel que te agarran el cabello, o sea, que te agarran el cabello cuando te tienen cariño, cuando están armando. No, pues que si me lo agarre. Y el cabello también. ¿Se acuerdan de Has. Sí. Ya, ya se va. Ya se va. Sí. Qué fuerte estuvo eso. Anda muy desatada. Está tremendamente desatada. No, sí, pero desatada. Ojo, te digan. Estaba comiendo. Qué rico. Gracias. ¿Y la comida? También. ¿Y la que tienes? Oye, me encantó. Qué bueno. ¿Y la comida también? ¿A ustedes les han agarrado el cabello? Es que, ¿dónde? Que nos lo digan. El cabello. ¿Les han agarrado? Ya, por favor, ya, cálmese. Mónica Venegas. Más 5281-28610-170. ¿Me quieres mandar nota de voz? ¿Mensaje escrito? ¿Quieres platicar conmigo? Me encantaría escuchar tu melodiosa voz. Hazlo ahorita y también es para preguntarme algo, ya saben. Quédate con nosotros. Ya llegó Mónica Venegas. Y viene el día de hoy, pero filosa, a decirte qué hacer cuando se fue sin dar explicación. Te ves. Te lo hice después de esta pausa. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52-8128-610-170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Me cala el tema del día de hoy. Estoy esperando con ansias. A mí me acaban de dejar sin ningún tipo de explicación. No estábamos casados. Estoy leyendo una nota aquí en redes. No estábamos casados, pero de esas parejas que empiezan a futurear conmigo, contigo. O sea, se siente horrible. Ya teníamos planes para irnos a un viaje juntos. Ya hemos tenido intimidad. Hemos pasado momentos muy agradables. Y de pronto se va sin dar ninguna explicación. ¿Qué se hace en esos casos? A eso viene mi especialista del día de hoy, Mónica Venegas, a decirte. Fíjate cuántos... Ahí tienes tu otro mensaje, Joel. Ya, mira, tres. Cuatro mensajes. Este es de un hombre ese que tienes ahí. Así es, Francisco. ¿Qué dice? Dice por acá, a través de WhatsApp, estuve platicando con una chica que conocí a través de Tinder, pero le mando mensajes. Se alborotó con la niñita. Exactamente. Le mando mensajes. Me deja en visto. Veo sus historias. Me deja en visto también. Y ella también está como replicando el ver las historias de él, pero no responde absolutamente nada. Ya, no la llames. Vámonos. Pero dice, pero realmente quiero conocerla. Pero está viva, ya. Yo me preocuparía si estuviera muerta o si algo le pasó. Es que lo dejó con ganas. ¿De qué? ¿De conocerla? Pero si no le contesta, a ver, cuando no hay interés, no te ama. ¿Quedó entendido? Bueno, pero tiene la esperanza. Pero la esperanza es lo primero que debe de morir en un amor mal correspondido. Bueno. Frase mató a nadie de un servidor. Baje Tinder y órale, otra persona. Next. ¿Así tan fácil es eso? No, bueno, no, la verdad no. A ver, es tan fácil. Vive tu duelo y como que sana esa. ¿Pero cuál duelo? Si nada más ni se conocieron. A lo mejor si es duelo para ellos. A ver, ¿sí se conocieron? No, no se conocieron. O sea, se conocieron por Tinder. Que le baje tres rayitas. Capaz de que era hombre, hombre. Ya ves que muchos pasan. No, en serio. A ver, sí se los vacilan así también. Claro, por supuesto. A lo mejor era fake. ¿Qué es eso? Falso. ¿A poco hay fake en Tinder? Uy, claro. ¿Y para qué se meten? Pues para cuchichar a la gente, para ver qué. ¿Ya te ha tocado? No, 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 no me ha tocado, pero. ¿A ti, Mario Contreras, te ha tocado en Tinder antes de tener novia? Yo no uso eso, doctor. ¿Antes de tener novia? No, yo tampoco. A ver, ahí por favor. Así que un día se metió a Tinder y nunca encontró nada. ¿Soltera? ¿Divorciada? ¿Qué eres, Silvia? Divorciada, doctor. Sí. ¿Cómo te gustan los hombres, Silvia? Dime, o ya no estás en edad para, o ya no quieres tú tener otra relación. Por el momento no, doctor. Ah, descartado. Vas para afuera, Mario. Vámonos. No, no. ¿Para qué le buscas? Obviamente, pues, es como que ya de repente es día para qué, ¿verdad, Silvia? Así es. Oye, ¿algún día alguien te dejó así, que tuviste la emoción, la ilusión y de pronto ya no volviste a saber de él o de esa persona? ¿Nunca? Sí, doctor, en una ocasión. ¿Y qué hiciste? ¿Qué reacción tuviste? ¿La buscaste? ¿Le aclarara qué pasó o simplemente lo viviste el duelo? No, doctor. Simple y sencillamente, pues, yo creo que ya a cierta edad en la crisis hay que tener la madurez suficiente de descartar las cosas. Cuando las personas no quieren dar la cara es porque no hay interés. ¿Oyeron eso? Si no quiere dar la cara no hay interés, ¿estás de acuerdo? Así es. ¿Y ya para qué sigues escarbando donde no hay nada? Exactamente. Se llama amor propio, ¿no, Silvia, eso? Exactamente. Hay que tener dignidad, doctor. Yo creo que el amor propio y dignidad sea una persona. Porque suro no sube a su lugar, pues, yo creo que la actividad es una. Me encanta tu forma de decir. Pero me quedé pensando, Silvia, tú dices, ya no quiero saber nada. Aunque se aparezca un buen partido en tu vida, ¿no quisieras volver a tener pareja? Ah, claro que sí. Ah, entonces no está cerrada al amor, ¿verdad? No, 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 a eso no. Si llega algo, dices, pues, veramos, verifiquemos, pero ¿estás de acuerdo que conforme más años pasan, más requisitosas se vuelve uno? Así es, más exigente. Claro. No trepas cualquier araña pantionera a tu vida. Ah, no, ya no. No, ya tuviste, ¿estás de acuerdo? Así es. Silvia, gracias por estar escuchando el programa, Silvia. Me agradezco y saludarlo, doctor. Lo escucho casi siempre, todos los días. ¿Dónde nos estás escuchando, Silvia? ¿Dónde estás? Ah, aquí en Monterrey, en Escobedo. Ay, qué gusto me da saludarte, Silvia. Bendiciones para ti. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, bendiciones. Una breve pausa. Después de esta pausa, ahora sí, está Mónica Venegas a decirte técnicas de qué hacer. Cuando de repente se desaparece, lo buscas, le llamas, le reclamas, vas y le dices, oye, ¿qué te pasa? Conmigo no juegas. ¿O qué haces? Después de esta pausa. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Tristemente, cada día hay más hombres y mujeres que de repente sufren la ruptura amorosa. Ya lo hemos hablado en este programa varias veces. Pero cuando se va sin explicación, o sea, muy bien que estaba todo y de repente cero contacto o contacto medio o empieza con frases como bien, sí, luego te hablo y te entra la incertidumbre qué hice mal, en qué la regué. Mónica Venegas, especialista de este programa, a quien te agradezco que estés en el placer de vivir. Más frecuente cada día esto. Más frecuente, más fácil, menos culpa. ¿Más fácil? Sí, de que se vayan sin dar una explicación. Se van con menos culpa, ya no hay el remordimiento. Entonces, con la mano en la cintura, a veces por un WhatsApp, a veces nada, a veces simplemente desapareció. Simplemente desapareció y la culpabilidad por parte de quien lo está viviendo. No tanto de quien ejecutó esa acción que desafortunadamente habla de poca seriedad, de poca valentía, de poco respeto hacia una relación que existió en su momento. Pues mira César, es que ahí me dicen, Mónica, pero es que por qué se fue como tratando de encontrar una explicación. Yo les digo, a ver, por inmadurez, por cobardía, por ser empatía, da igual la razón. La que sea, la que sea. Da igual la razón, el resultado es el mismo. Mucha ansiedad y un terrible vacío emocional. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita entender qué pasó. Cuando el cerebro no entiende qué pasa, genera mucha ansiedad. Entonces, por eso el cerebro está buscando la explicación que tú quieras, pero alguna. Si fue mi culpa, si fue que él ya no quiso, si tiene otra persona, el cerebro lo necesita hacer. Pues lo necesitamos, obviamente, mínimo por seguridad y amor propio. Recomendaciones de una terapeuta como Mónica Venegas, que se la pasa atendiendo constantemente a personas que sufren de desamor. Pues fíjate que hay tres errores que no debes cometer por ningún motivo. Así te esté picando querer saber. Me imagino el primero. A ver, querer contactar a tu ex para pedirle una explicación. Claro. Ese es el error más grave. Pero es natural, si tu mente te lo está pidiendo, Mónica. A ver César, y hay gente que me dice, no, no me importa, Mónica, es que yo tengo que saber. A ver, yo les digo, primero, no te van a contestar lo que quieres escuchar. Por eso es el error más grave. Porque lo que quieres es escuchar, lo que quieres escuchar es que te digan, este, oye, perdón, me sentí mal. Todavía tratas como de encontrar una explicación o algo que te diga que quizá hay una esperanza de volver. Pero déjame decirte, lo que te va a decir va a ser peor. Porque te va a decir, por tu culpa te va a ofender, te va a humillar. Y lo segundo más doloroso, que alguien se vaya sin explicación, es que a la hora que te las dé, te ponga a ti de culpable de la situación. Te vuelves a humillar y tu dignidad queda destrozada. No le llames, no le busques, no intentes de buscar cuando alguien se desaparece así, o no le importas, o no eres su prioridad. Ahórratelo, te va a generar mucha indignación. El segundo punto es culparte por la huida de tu pareja. Echarte de ti la culpa, porque cuando alguien se va sin decir nada, dices, ¿qué hice yo? Fue por mí, fue por mi físico, fue por mi forma de ser, fue porque le preguntaba muchas cosas, fue porque me enojé cuando lo vi con la amiga cenando en tal restaurante. Entonces empezamos a culparnos. Pero si tú te culpas, obviamente sin la respuesta del otro, pues tú te vas a cargar toda la responsabilidad. Yo te voy a decir, alguien que se va por la puerta de atrás, César, alguien que se va sin dar una explicación, es alguien que te está demostrando su nivel de valores, su nivel de ética, su nivel de respeto hacia tu persona. Entonces, si se fue sin explicártelo, todo es la responsabilidad de la otra persona, no la tuya. En otras palabras, de lo que te libraste. ¿Quedó entendido? Oigo, si eso, mejor que pase ahorita, que pase después. Es que imagínate, si esa persona te hubiera hecho esto dentro de cinco años, ¿qué haces? ¿Cómo te quedas? ¿No hubieras querido que pasara ya? Ya te levantas, porque tarde o temprano, pero mejor ahorita. Mejor ahorita. Celebra que se fue y no que perdiste más tiempo ahí. Tercero. Y el tercer punto es creer que todos los hombres o mujeres que se van así son iguales. No, no son iguales. Hay parejas que valen la pena, hay parejas que te demuestran su amor, que te demuestran su valor, pero entonces hay que revisar y aprender de la experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fallé? ¿En qué puedo mejorar? ¿Por qué? Porque si tú no trabajas en terapia lo que hiciste quizá mal, lo vas a volver a repetir en las próximas parejas. Entonces, para que tú sueltes esa dependencia, ese apego, ese miedo a soltar, ven a terapia para que tú puedas experimentar y amar desde el amor propio y no desde el miedo a perder. Porque las personas que sufren cuando las dejan sin avisar están más enfocadas en el miedo a perder que en su amor propio, César. Ups, fuertes declaraciones. Mira lo que tu tocaya Mónica pregunta, me pregunta. Pero ¿cómo saber que está bien? Hace dos semanas que me dejó de hablar y ¿cómo sé que no le pasó algo? Por eso quiere buscarlo. A ver. Las malas noticias llegan así, mira. Sí, las malas noticias vuelan. Si tienes el teléfono, si de veras te quieres sacar esa duda, háblale a su hermana, a su prima, a su pariente, a su mejor amigo y pregunta. Oye, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Es que no sé quién es la hermana, quién es el pariente, quién es la hermana. Ah, pues entonces no era patimia, si ni te lo presentó. Sí, no. ¿Qué tal tú estás mortificando? No, no, entonces no era patimia. Y yo les voy a decir, la felicidad, César, la felicidad no es cuestión de amor, cuánto me aman o no. La felicidad es cuestión de dignidad, que no aceptes ni te resignes con menos de lo que mereces. No, si es filosa, esta mujer es aguerrida. Filosa, gallona y calzonuda. Por supuesto, y hay que saber con quién cuentas, pero más importante saber con quién no. Y a la garra con la que no cuentas, Dale Next a la Burger. All right. Dale Next, autora del movimiento Dale Next, la encuentras en Instagram como Mónica-Venegas. Mónica, ¿sí está? O ya lo cambiaron. Mónica-Venegas. Y en Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional. ¿Está bien el Instagram? El Instagram no. Mónica, arroba Mónica Venegas Next. Pues alguien me le puso ahí, Mónica. Arroba Mónica Venegas Next. La encuentras así en Instagram y en Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir, Mónica. A ti, César. Gracias. Una pausa. Fuertes declaraciones y muchas preguntas. Hazlas directas en Mónica Venegas o Mónica Venegas Independencia Emocional. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir con César Lozano. Hola, doctor César Lozano. Lo escucho de acá de San Francisco del Rincón. Diario lo escucho y me ha servido mucho todo lo que usted dice en los programas. Muchas gracias. Un saludo desde Santiago Papasquiaro, Durango, una tierra muy bonita, muy cerca de aquí de la sierra. Gracias. Doctor, hablo de Reynosa, Tamaulipas. Bendiciones. Qué hermoso programa tiene. San Francisco del Rincón, Guanajuato. Qué gusto me da que nos escuchen allá. También en Reynosa, Tamaulipas. Gente linda de Reynosa, que me trató tan bonito ahora que estuvimos ahí con teatro lleno. Teatro lleno. En Durango. Ya quiero ir a Durango al teatro Ricardo Castro, que me encanta presentarme ahí. Espero que muy pronto tengamos mi reencuentro con la gente de Durango. Unos quesos de allá. Sí, muy ricos, pero ya no como queso. Gracias por recordarme el queso. Gracias. Gracias, Juele. Qué rico. Gracias por andar haciendo las tentaciones. Gaby Pérez Islas, tanatóloga de este programa. Los niños también viven duelos. Por favor, escucha, escucha este segmento de dos minutos y medio con mi querida amiga Gaby Pérez, tanatóloga. Por el placer de vivir, presenta Por el placer de entender la vida, con Gaby Pérez Islas. Hola, doctor. Muchas gracias. Vamos a nuestro tema de hoy, que es uno de mis favoritos, los niños en duelo. Pero, ¿cómo, Gaby? ¿Los niños también viven un duelo? Claro que sí, y por favor, ténganlos en cuenta para esto. Los niños pasan exactamente por las mismas etapas de un adulto, solo que tengo que decir que con mucha mayor salud emocional. Los niños son muy sencillos en cuanto a cuestiones de vida o muerte, siempre y cuando se les explique. Hay tres reglas básicas para incluir a un niño en un duelo. Uno es hablarle con la verdad. La verdad a su nivel, pero siempre la verdad. Dos, decirle que no fue su culpa. Aunque nos parezca muy obvio que no lo es, un niño siempre cree que todo lo que sucede tiene que ver con él. Si mamá está de buen humor, es que yo comí bien. Si papá está contento, es que saqué buenas calificaciones. Y si ahora todos están tristes, seguramente que tiene algo que ver conmigo. Decirle que no fue su culpa. Y tercero, dejarle que haga algo para que nos haga sentir mejor. No le digan, es que tú eres un niño, es que tú no entiendes, es que no hay nada que puedas hacer. Siempre un abrazo, un dibujo, un detalle de un niño nos alegra el corazón a nosotros, a la abuelita y a la familia entera. Por favor, permitan que los niños participen en el duelo. En mi libro, Cómo curar un corazón roto, todo el capítulo 2 hablo acerca de los niños. De cómo manejar el duelo y cómo darles las noticias a partir de un año de edad hasta que son adolescentes. Que ayuda, que no ayuda. Por favor, consulten este libro, Cómo curar un corazón roto. Y saben que me tienen a sus órdenes como Gaby Tanatóloga en Instagram y en Twitter. Y Gaby Pérez Tanatóloga en Facebook. Ahí estoy para ustedes, por el placer de comprender la vida. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Ya nos vamos. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Hacemos este programa siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Y sobre todo, toda la producción y un servidor realizamos los programas con una consigna. Que antes de que termine el programa tú digas qué bueno que lo escuché. Me divertí, estuvo ameno, me encantó el tema y lo voy a volver a escuchar el día de mañana en esta misma estación. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano.